Muy buenas personas humanas, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a otra de las novedades del día 6 de enero de 2022 en el Game Pass y no es otro que Mass Effect Legendary Edition. La edición que lleva los tres Mass Effect remasterizados y bueno, sobre todo el primer Mass Effect que es el que tengo instalado porque, bueno, si no lo sabéis se instalan por separado, ¿vale? Tú instalas o descargas el juego, yo la verdad es que lo tenía en físico ya, ¿vale? Lo tengo aquí, es la edición física de Mass Effect Legendary Edition y cuando estoy grabando esto todavía no ha salido en el Game Pass, pero saldrá a lo largo del día, ¿vale? Eso no hay ninguna duda. Pero bueno, lo dicho, se instala el primero, cuando tú pones el juego a instalar, se te instala el primero sí o sí y el resto puedes instalarlos o no, ¿vale? Así que vamos a iniciar el primero. Yo ya los tengo pasados todos, ¿vale? Me los pasé todos el año pasado y tengo que decir que Mass Effect es una trilogía que hay que jugar, así es. Te gustan los videojuegos, si te gustan las historias de ciencia ficción, esto hay que jugarlo sí o sí. Ya está, no digo nada más. Es una obra maestra en cuanto a argumento, a nivel de personajes también, escenarios, no sé, está muy, muy bien. Si iniciamos una nueva carrera, cargar carrera, que no sé cómo se va. Si inicio una nueva supongo que podré exportar los datos. Digo yo. Porque lo tengo... Lo tengo pasado. Dos veces encima. Me lo pasé dos veces. Vale, selecciona la información de carrera existente y las características de base de datos de Normandía. Vale, si ponemos este, tenemos al Sephard. La primera partida que me eché... Vamos a ver. De 26 horas, la segunda de 13. Vamos con el del 57, ¿vale? Se puede seguir subiendo de nivel al personaje. Lo dicho, es una auténtica locura de juego. Además, la remasterización está muy, muy bien hecha. Sobre todo la del primer Mass Effect, que tenía un rendimiento más o menos cuestionable y técnicamente la peor que los otros dos. Todo esto que está saliendo aquí en el inicio, podemos elegirlo nosotros, ¿vale? La historia de Shepard, que es el protagonista. Yo no le he cambiado el aspecto ni nada porque me daba igual, ¿vale? Pero en mi partida original de 360 sí que se la cambié. Bueno, la historia es brutal, ¿vale? El efecto de masa. Que así es como se llama el juego realmente, Mass Effect, efecto de masa. Que es lo que se utilizan los relés de masa para viajar a velocidades brutales, ¿no? Que claro, la humanidad o el resto de especies no se puede viajar. Vamos a jugar un poquito del primer planeta, ¿vale? Nos mandan porque han descubierto una especie de estructura, ¿no? Y nos mandan allí. El comandante Shepard, el putísimo amo, ¿eh? Ahí va el relé de masa. Ah, es brutal. No hice vídeo de este juego en su momento, el año pasado. De la remasterización esta. Es que la remasterización está a un nivel altísimo, tío. Nilus. Pobre Nilus. Allí está Kaidan, míralo. Kaidan me acompañó hasta el Mass Effect 3. Depende de las decisiones que hagáis, podéis pasar vuestros datos incluso a los siguientes juegos. Y continuar la historia con el mismo personaje, con las decisiones que tomasteis y todo. Está súper bien eso, ¿eh? Está muy, muy bien. Claro, podemos ser malo o podemos ser bueno en este juego. Es un juego que nos premia por ser bueno, realmente. Somos malos por algunas ventajas y demás de situaciones y eso las perdemos. Pero que puedes ser un cabrón si quieres, ¿eh? Vale, esto es pura... Historia ahora mismo. En un ratito bajamos al... Lo he oído. Vale. Pues ya lo tenemos aquí. La verdad es que va como un tiro el juego, ¿eh? Y además técnicamente es que es muy bueno, tío. Vamos al... Al este de mando. ¿Dónde estaba? Ya no me acuerdo. Está por allí. Aquí. Es que la Normandía va cambiando en... En los juegos, en el 2, en el 3. Va cambiando, ¿vale? Este es Nilus. Comandante Shepard. Esperaba que lleguas aquí primero. Nos dará una oportunidad de hablar. El capitán dijo que me encontrara aquí. Está en su camino. Estoy interesado en este juego, ¿eh? Eden Prime. He oído que es bastante bonito. Dicen que es un paradiso. Sí, un paradiso. Sereno, tranquilo, seguro. ¿Cómo se ve el bicho este, eh? Nilus. No me acuerdo cómo se llamaba la raza, tío. Es la misma raza que Garrus. Vale, no. Pero no me acuerdo. Y también protegerlos. Pero, ¿qué seguro es realmente? Si tienes algo que decir, solo diga. Tus personas aún no son nuevos, Shepard. La galaxia puede ser un lugar muy peligroso. ¿Es la Alianza realmente lista para esto? Ahí viene el capitán. El capitán sale hasta en el tercer juego. Vamos a ir rápido, ¿vale? No voy a ahondar. Porque podemos hacer muchas preguntas. Para saber. Proteana. Los proteanos, para quien no lo sepa, era una especie que vivía hace miles de años en el universo. Era el culmen tecnológico del universo. Y desaparecieron. ¿Vale? Ah, sí. Me alegra que me ayude. Vale, sí. Debe imaginármelo. Porque quieren que te unas a los espectros. Los espectros. Claro, yo estoy yendo rápido ahora, ¿vale? Porque vamos a pasar directamente a la jugabilidad y tal. Venga, sí, bueno, sí, 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 sí. Podemos investigar, podemos ahondar en toda la misión. En, bueno, en Nilus, para conocerlo un poquito más. Eh, bueno. Hay una transmisión del planeta donde vamos. Algo malo está pasando. Aquí es donde conocemos a Ashley. Aquí está. Por primera vez. Podemos salvarla también. Pero no podemos salvar a todos los personajes en este juego. En el primero, por lo menos. Alguien va a morir. Vale, de tu equipo. La transmisión, pues ya la que tomes. Son los G.E.F., ¿no? Madre mía, los cegadores. Los cegadores son una parte muy, muy importante de la historia de Mass Effect. O sea que no voy a decir nada más. Ahora en el 38, ahí está. El cegador. ¿Qué es eso? Es una nave, ¿no? Gigante. No se sabe exactamente qué es ahora mismo. Pero no es mucho más que eso. Un equipo de ataque pequeña puede mover rápidamente, sin dar atención. Es nuestra mejor oportunidad de asegurar el beacon. Grabbe tu arma y nos acompañe en el cargo. No, podemos hablar con ellos ahora y tal, para... Podríamos hablar con ellos antes, creo. Antes de esto. Vale, vamos a bajar al planeta. A Eden Prime. La verdad es que no hay casi cargas, ¿eh? Es brutal. Nylus viene. Pero va a su bola. Y aquí es donde empezamos a jugar, ya. Ya estamos abajo. Perfecto. Podemos disparar. Ahí tenemos... El disparo está muy mejorado respecto al Mass Effect 1, de verdad. Quiero decir, el original. Muy, muy mejorado. Sí, podemos cambiar las armas del pelotón. Elegirle al pelotón. Que queremos que use, ¿no? De momento van con la... No, a Kaidan le vamos a elegir el Lancer. Que cambia el Lancer. Venga, Kaidan, cambia el Lancer. Vale, de momento... Ahora es cuando creo que vienen los Geth, ¿no? Ahí está. Bueno, estos son drones ahora mismo. Se lo han cargado a Jenkins. No, Jenkins, hijo de... La verdad es que tengo un arma brutal de mi partida anterior. Madre mía, la vida y todo. Es acojonante. Claro, soy nivel 50 y pico. Vale. El pobre Jenkins ha muerto. Bueno, se merece un encierro, venga. Se dice que recibe un servicio correcto una vez que la misión esté completa. Pero necesito a ti para quedarse enfocados. Sí, sí, señor. Claro, nos han mandado dos de virtud. Podemos ir acumulando virtud. Y maldad, claro. Hemos sido razonables. Porque hemos pedido... Bueno, pues... Un poquito de... Ahora no voy a usar Medihel, si... Bueno, nos están explicando un poco lo que podemos hacer con nuestro... Nuestro pelotón. A ver si se quitan la mierda de mensaje porque me está tapando... Todo. Es un cohete, ¿qué? Ahora tengo un buen escudo, eh. Además, llevo la armadura Krogan. Que es de las mejores ahora mismo que podía tener. Esta es Ashley. Mira, los Geth. Estos son los Geth. ¡Hala! Transforman a la gente en cascarones. Vale, con esas mierdas... Lo transforman como en unos zombies ahí raros. Mecánicos. Porque esta es una raza como de... Bio... No sé, tiene parte de... De ser viviente, pero es una máquina. Vale, el Geth. Ah, has puesto un escudo, Geth. Por por culo. Aquí está, Ashley. Voy a llegar a la gana de Ashley Williams, de los 212. ¿Estás la persona en charge aquí, señor? Dime un reporte de estatus, Williams. Oh, hombre. Estuvimos patrolando el perimetro cuando el ataque se cayó. Hemos intentado sacar una llamada de distrés, pero se han cortado nuestras comunicaciones. He estado luchando por mi vida desde hace tiempo. ¿Tienes idea de qué tipo de enemigo nos enfrentamos? Creo que son Geth. Los Geth no se venían fuera de la valla en casi 200 años. ¿Por qué están aquí ahora? Deben haber venido por el beacon. El sitio de digsa está cerca, justo en ese río. Puede estar ahí. Estás con nosotros, Williams. Necesitamos ese beacon. Sí, sí, señor. Podemos investigar, podemos hablarle, ¿no? Para ahondar un poco en la historia y tal. Si estáis jugando el juego por primera vez, hacedlo todo porque enriquece muchísimo la experiencia, ¿eh? Vale. Tengo ya el... Lo convertimos en Omni-G, a tomar por saco. Sí, hay que desenfundar el arma para cubrirte. Eso está mejor hecho que en el juego original. Porque en el juego original no nos podíamos apenas ni cubrir. Era muy raro. Vale. Vale, ahí ya es por allí, creo. A ver. Es que el arma esta es jodidamente... Es Jesucristo. El arma es Jesucristo. Esto cuenta mucho. Ahí hay otro que... Podemos atacar cuerpo a cuerpo también. Bueno. Lo bueno que tiene esto... Que no tiene balas. Vale, en el Mass Effect 2 y en el 3 sí hay munición. Hay munición de las balas. Lo que quiero decir. Tal vez lo sabremos más después de ver el campamento de investigación. Lo hacemos para el campamento. Es solo en la cima de esta ruta, arriba de las rampas. Bueno, se guarda y es que las cargas son brutales. Hay un pequeño espaceporto atrás. Convertir en Omnigel. A ver, por saco. Quiero verlo. Esperaré por ahí. Y lo fino que va es que es acojonantes. Van muy, muy bien. Ahora hay una escena bastante espectacular. Creo que era ahora o un poco después. Ah, no. Estos son los cascarones. Ahí están, míralos. Ya están transformados. Oh, Dios. Están aún vivos. Es que si tú te pones ahora la versión de PS3, 360 y demás. Es que no tiene nada que ver con... Con esta versión, ¿eh? Ahí hay una misión secundaria en una de las... Cabolas de esas. Paradle al cascarón. Voy a tirar una granada sin darme cuenta, joder. Bueno. Aquí hay una misión secundaria, ¿vale? Dentro de una de estas. Pero no la vamos a hacer, ¿vale? No la vamos a hacer. Porque es un rato. Ahí hay que hablar con una gente que hay ahí y tal. Ahí viene Nihilus. Nihilus. Y se encuentra con un viejo conocido. Personaje importante en esta entrega de Mass Effect. Yo diría que es de los más importantes. Saren. Ahí está, míralo. Nihilus. Esta no es tu misión, Saren. ¿Qué estás haciendo aquí? El consejo pensaba que podías usar alguna ayuda en esta. No esperaba encontrar a la Gath aquí. La situación es mala. No te preocupes. Tengo que ir a la controlada. A tomar por culo, Nihilus. Y aquí presenciamos una escena brutal. ¡Mirad! ¿Qué es eso? ¡A la distancia! ¡Es una mierda! ¡Mira el tamaño de él! Esto es acojonante. Simplemente acojonante. ¿Cómo se ve esto, tío? Parece mentira que el juego tenga ya los años que tiene. Y veas esta panorámica. Y la puta nave esta atroz. ¡Mírala, mírala, mírala, mírala! ¡Se pierde! ¡Es brutal! ¡Sin más! Y bueno, vienen aquí unos cuantos Gath. Hay cascarones de estos, que son los masillas de turno. ¡No! No hay por dónde este. Son unos bichos súper imbéciles. Y bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Esto simplemente es un aperitivo de lo que nos espera en este Mass Effect. Un juegazo brutal. Os puede durar bastante tiempo. A mí, yo porque ya me lo conocía el juego de antes. Y la primera partida me duró en torno a unas... Casi 30 horas, más o menos. La segunda partida que le hice me duró ya unas 13, 14. Porque bueno, fui ya a lo que iba, ¿no? Iba ya más o menos a... A hacer cosas que me había dejado perdibles y demás. Pero bueno, si no habéis jugado nunca Mass Effect, vais a descubrir unos juegazos. Y si los habéis jugado ya, ya sabéis más o menos a lo que... A lo que os enfrentáis. Pero si no habéis jugado la versión esta definitiva, os vais a llevar una grata sorpresa. Sobre todo con este primer Mass Effect. ¿Vale? Que está adaptado... Gráficamente hablando también y jugablemente a las secuelas. Así que bueno, espero que hayáis pasado un ratillo entretenido. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo.